Música 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 Hola de nuevo sus amigos el xpanquecito Aquí estoy Trayendo otro Video pero Es mas Reciente que el anterior porque el anterior Estaba un poco mas viejo No lo habia subido no lo habia editado Y todavia voy a empezar a ver a ver Este Poquito mas a A editar cosas Este para traerles un open Para mi Medio mundo lo consiguió y todo eso Y Este los youtubers y todo lo bla 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 Y porque bueno Lo que cuenta es cuando uno lo abre Es lo que es lo principal Conseguir far cry 4 Bueno Limited edition Tampoco este Igual que el video anterior No lo ha No se mucho pero Habia jugado un far cry Este muy bueno Este No mucho porque me lo habian prestado No dure mucho con el pero Este de primera persona Pero Este Ya acostumbrado a uno Este tipo de cosas Y Pues ahorita lo va Ya lo estan bajando Bueno lo consegui Ya no esta tan caro Este Busque que le bajaran un poquito Pues Y ya paso un poquito la El furor He esperado un poco mas Un medio año Y hasta 100 pesos me lo dan Pero Pues ahorita como estan las cosas El dolar y todo eso Entonces Trate de conseguirlo ¿Verdad? Para que no se te vea tan rayado Porque a veces conseguís De segunda Y esta bien rayado Hasta tienen ahí el nombre ¿No? El Juancho 14 Y Aquí estuvo ¿No? Pues no hombre Lo dan bien rayadisimo Entonces Hay juegos que si merece la pena Hacer un poquito El esfuerzo Y este Mucho esfuerzo Porque es nuevo Este Mmm Aquí no tengo Referencias Si es Hecho en México Como el anterior Pero Bueno me imagino que Este lo he hecho Otra parte Dice Para un jugador Este Mínico Mínimo Perdón 25 gigas De tu De disco Luego En HD Mmm Dualshock 4 Compatible El Control El control Play Remoto En modo cooperativo Y en Red De dos personas A diez Esto es muy bueno Yo creo Pero también me imagino Que es muy malo Que te de repente Hacer muy Los servidores son muy endebles ¿Verdad? Y que Si quieres jugar en línea Opcional Esta parte Me gustó mucho Este Dice M de melón Clasificación Melón Eso es bueno Dice Al Al región Este Tengo entendido que contienen este Tienen todos los idiomas Y entonces me imagino que este está en español Desconozco si está en español de España O Castellano Latinoamericano No No menciona nada Fíjense Bueno igual Está bien Me parece que Creo que Me acuerdo Creo que esto significaba que estuviera traducido Si me recuerdo O sea que tenga audio mexicano Bueno Audio Perdón Latino Y que se escuche pues Pero Español México Lo que sea Pero con que se escuche bien Me da que son buenas voces Diceme de melón Clasificación melón Mmm Sangre Que es intensa Eso ya son dos requisitos Palomita Palomita Este Cueros Se enseña cueros Temas Sexuales Esto es para Me imagino que Que parte de la trama va a tener que tener ahí a este Algo traumático o algo así que quieran asaltar O me imagino algo así va a ser Luego Lenguaje lépero Lenguaje Fuerte Dice aquí Strong language Es lenguaje así muy rudo Dice Y Uso de drogas Mmm ¿Eh? Bueno Todo Fall Cry es lo que usan ¿No? O sea Lo hieren Agarran cualquier que porquería ahí Este Sacate Lo mezclan con LOD Y ya Tienen 50 balazos y se lo embarran y ya Vámonos Recio Ya Todo ya Y de repente estas en el En En un lugar perdido Y de repente ya eres químico Ya eres Neurologo Ya eres como medio mundo Ya de repente Al principio empezase como uno este Como un Como un turista ¿Verdad? Pero bueno Son cosas de Fallos del argumento ¿Eh? Pero eh Chito es jugar Vamos a abrirlo Doctor Doctor Por cachetes Vamos a abrir aquí Y Vamos a ver Ok Mira esta brilla con el lado Ay Y No Ok Dice Exclusivo Para PlayStation Puedes invitar a 10 amigos Para jugar 5-5-4 en línea Cooperativo Gratis Es mejor que esa es la parte Del Edillon Espereme Y Viene Un Los Pack Dos Códigos De Juego Miren A caray Estos ¿Cómo se llaman? Se llaman Ay Son hindúes Son de por allá No es hindúes Si no No Malayos No ¿Cómo se llama? Son figuras que dan la paz y armonía No sé qué Una vez Es que una amiga me dijo una vez eso Llamas No No me acuerdo muy bien No te voy No lo voy a mentir He mirado estos dibujitos De hecho lo he visto en tatuajes de gente Creo que simboliza la paz o algo así O la armonía Que no salgas de tu energía De tu centro No sé qué Cosas buenas ¿No? Me imagino Cosas buenas así de De superarse a la gente Luego Far Cry 4 Ah miren Si miren Yo pensé que era por allá de De otro lugar miren Aquí está el elefante de la India Me imagino Tampoco desconozco Desconozco Aquí está el inglés En francés Francés En español Miren Ah no este es brasileño de... por... brasileño, ¿no? Conecte un C a sus amigos o compatible y su as conquiste... Sí, parece que... lo conecte, es francés... a español. Dice... Haz la historia... ¡Ah! Es que se está viendo leyendo esto. Asus Creed Unit, Unit. A ver, vamos a ver si lo podemos conseguir, ¿verdad? Pero dice... Juega con amigos... Compra... Experiencia... O sea, vamos a experimentar con este juego. Parece que está prometedor, ¿verdad? Y parece como Far Cry. Tiene que estar algo difícil, porque estos no son nunca nada facilitos. Para comenzar. Y son tres... Yo digo que son tres formas de juego. A lo... Táctico. No quiero llamar la atención. Intermedio. Intermedio. Entre bruto. Y... Le... Tanteo. No soy tan llamativo. No soy tan obvio. Y el último. El totalmente bruto. O sea, puedes ir a un lugar específico y ir con toda la fuerza del mundo. Y con todas las armas de que tú quieras. Entonces... Claro que hasta acá están todos, pero... Pero... Esto es bueno de Far Cry. Tú haces el juego en sí mismo. ¿Verdad? Me imagino que va a estar bien largo. Bueno. Un saludo. Nada más quería compartirles. Y ya tengo yo. El Far Cry 4. Este... Si quieren. Después pueden agregar a su... A su... Play 4. Se van a mi sitio de Facebook. Está directamente conectado a mi canal. Que dan un clic. Y ahí está conectado. Ahí abajo. Y este... Y si no, mándenme ahí una... Una... Una explicación o algo. Y les ayudo. O me ayudan. No sé. Hace un poquito más grande la comunidad gamer. ¿Verdad? Este... Yo estoy acostumbrado a jugar solo. Pero... A veces hay gente de repente me pide ayuda o hacer algo. Ah, cómo no. ¿Verdad? Entonces... Para un saludo. Y gracias. Gracias. Y voten por favor si les gusta el canal. Voten por favor. Bye. Bye.